¿Alguna vez has sentido que el estrés te llega, como dicen, al cuello y que no sabes cómo recuperar el equilibrio, cómo recuperar la energía, cómo volver a tener vitalidad, vigor, tantas cosas que nos empiezan a afectar del estrés? ¿Te gustaría encontrar una solución natural, respaldada por la ciencia, sobre la cual podemos empezar a tener bienestar físico y bienestar mental? Por eso quiero que hablemos y que exploremos y caminemos juntos por el fascinante mundo de los adaptógenos, que pueden ser como esos héroes ocultos, que pueden ayudar a transformar tu salud de una manera absolutamente increíble. Yo quiero recordarte que hace unos años yo estuve en cuidado intensivo muriéndome por una neuroinfección que tuve, me dio meningitis por un virus. Después de salir de ahí, salí muy mal, muy fatigado, con mi cerebro funcionando muy mal porque me sentía muy fatigado, no tuve ningún efecto secundario, digamos, de la meningitis como tal, pero sí por la fatiga que tuve. Y parte de las cosas que me ayudaron a recuperarme, todo mi proceso de recuperación fueron los adaptógenos. Por eso, ¿qué son los adaptógenos? Son compuestos naturales, principalmente derivados de plantas que ayudan al cuerpo a adaptarse a las situaciones de estrés y a mantener la homeostasis, que es la homeostasis. La homeostasis es lo que nos ayuda a mantener todos los estados como naturales de equilibrio en el cuerpo. En este momento, tú me estás viendo, tú estás viendo este video desde cualquier parte del mundo y en este momento tu frecuencia cardíaca está estable, tu temperatura corporal está estable, tu frecuencia respiratoria está estable. Todo se mantiene en equilibrio por un sistema involuntario que lo hace, por ti. Eso es todo el conjunto de sistemas actuando en tu cuerpo para mantenerte en un estado de equilibrio, de balance, el que llamamos homeostasis. Estos compuestos aumentan la resistencia a factores estresantes internos o externos, factores mentales, factores químicos o factores físicos. En otras palabras, lo que hacen es que potencian la capacidad del cuerpo para enfrentar y superar el estrés sin que hayan efectos perjudiciales. ¿Pero de dónde viene todo esto? Y es que los adaptógenos han sido ampliamente estudiados en medicinas tradicionales como la medicina yurveda, la medicina tradicional de la India. Moleculas como la ashwagandha, de la que ya hicimos un video en el pasado, que te recomiendo que vayas y mires, te lo dejo aquí, recomendado al final del video, si no, también lo puedes ver aquí arriba. Que también se llama como vitania somnífera, ha sido utilizado durante muchos siglos. La medicina tradicional china, los adaptógenos como el ginseng, el panax ginseng, y la radiola, de la que hicimos hace muy poco un gran video, se han utilizado para aumentar la energía, mejorar la resistencia física, la resistencia mental, promover longevidad, y son valorados por las propiedades que tienen para fortalecer lo que llaman el chi, o la energía vital, para equilibrar el yin y el yang. Por eso, para el caso de las culturas suramericanas, el uso tradicional de la maca, por ejemplo, se remonta a hace mucho más de 2000 años, y esta planta que ha sido cultivada principalmente en los Andes y en el Perú, es altamente valorada por las propiedades nutricionales y medicinales. Ya vamos a hablar un poco más de cada una de ellas. ¿Cómo funcionan? Los adaptógenos funcionan a través de un mecanismo que puede ayudar al cuerpo, como te decía, a manejar el estrés. ¿Y eso cómo lo hace? Ok, lo hace a través de manejar el eje de la producción del cortisol, que es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Modulan la actividad del sistema ayudando a mantener todo el equilibrio hormonal, todo el equilibrio de homeóstasis hacia la producción de cortisol, hacia la producción de adrenalina, y ayudan a una cosa que es muy, muy bonita y muy interesante, la puedes buscar, que es que ayudan a la regulación de unas proteínas que se llaman las proteínas de shock térmico, o la proteína HSP70, que protegen a las células contra el daño que se induce por el estrés. Los adaptógenos, digamos, como más comunes que podemos encontrar, son quizás la ashwagandha, conocida por todas las propiedades que tienen para reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, reducir los niveles de cortisol, aumentar la resistencia física, la rhodiola, de la que ya te había hablado. Es muy efectiva la reducción de la fatiga, mejora el rendimiento físico, el rendimiento mental, la recuperación después del ejercicio. Una que también ha ganado mucho reconocimiento ha sido el eutero. Tiene propiedades para aumentar la energía, para todo lo que tiene que ver la resistencia al estrés. El ginseng, hay diferentes tipos de ginseng, pero el panax ginseng mejora la función cognitiva y la vitalidad en general. La chisandra también tiene muy buenas propiedades, protección hepática, mejora la resistencia física, la maca, beneficios para la energía, pero la maca ha sido muy estudiada en el equilibrio hormonal que puede dar tanto en hombres o en mujeres. Hay una que me encanta y ha venido ganando mucho especialmente hacia todo lo que tiene que ver con el foco mental, toda la parte de memoria, función cognitiva, que es la bacopa monieri. Hay otro que es el reishi, que es el hongo del ganoderma, que tiene beneficios sobre la longevidad y beneficios que sí han sido estudiados desde el punto de vista inmunológico. El consumo de adaptógenos realmente tiene muchos beneficios. No es la maravilla y la panacea y lo único que yo tengo que hacer para el estrés, como cree mucha gente, pero sí tiene beneficios innumerables. Te voy a contar un poco de los que han sido estudiados. Hay beneficios para el sistema inmune. Controlando el estrés del sistema inmunológico, disminuye el efecto inflamatorio, el efecto por el estrés oxidativo, y ayudan a hacer una modulación del sistema inmune, modulando la actividad de linfocitos y de macrófagos. Sobre la salud mental, adaptógenos como la shogandha, la rhodiola, el ginseng, ayudan mucho a las personas que tienen ansiedad, angustia, que no pueden dormir, ayudan mucho a regular el cortisol, actúan modulando todo el eje que te decía, el eje de hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, y la respuesta al cuerpo para el estrés, para el rendimiento físico, son una maravilla rendimiento físico y mental. Personas que han perdido rendimiento físico o que se exponen a alto rendimiento físico como deportistas de alto rendimiento y que quieren mejorar esto, les funciona bastante bien. Adaptógenos como la rhodiola, el ginseng, el eleutero, la shogandha, aumentan la resistencia de la producción de energía, mejorando la capacidad del cuerpo para, de nuevo, estrés físico y mental. Esto era algo que incluso se utilizaba en épocas antiguas, los incas, los guerreros, consumían maca antes de la batalla para aumentar toda esa parte de su energía y su vitalidad. Entonces, pues es algo que se hacía en la antigüedad simplemente por ver los efectos. Hoy entendemos justamente por qué se convierten los adaptógenos en suplementos muy utilizados, muy populares en los atletas. ¿Puede servir la pérdida de peso? Sí, puede servir la pérdida de peso. Algunos pueden influir en la regulación del apetito. Algunos pueden modular, tener patrones de modulación hormonal, especialmente cuando alguien tiene un aumento de peso modulado por, o frenado, o controlado, o perpetuado, o empeorado por el exceso de cortisol, que pasa muchísimo, muchísimo. A algunas personas les ayuda a controlar el apetito. Ojo que a muchas personas hay adaptógenos y especialmente combinaciones por gente que dice ¡Ay! Todo esto que el doctor fue bueno, inventémonos una marca de suplementos y metamos todo en una cápsula y tomémonoslos. Muchos pueden tener efectos secundarios desde el punto de vista gastrointestinal. Ahora, en enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas como artrosis, artritis reumatoidea, ¿puede servir? Sí. Las propiedades inflamatorias pueden tener muchos efectos, como te decía, enfermedad cardiovascular. Y esto pues va a ser completamente transversal a cualquier enfermedad porque todas las enfermedades tienen patrones inflamatorios. ¿Qué pasa con el sueño? El sueño, chisandra, ashwagandha, rhodiola, han mejorado, han mostrado capacidad para mejorar la calidad del sueño, combaten insomnio, ayudan a reducir el estrés, especialmente cuando hay insomnio derivado de estrés, ya sea estrés mental o estrés físico. Ayudan mucho a mejorar la calidad del sueño y el sueño en general. La salud digestiva, hay quienes dicen que sí cuando es derivada del estrés, pero hay quienes dicen que no porque muchos pueden tener efectos secundarios digestivos, producir náuseas, producir vómito, producir algo, lo que llaman el disconfort abdominal, que lo producen también algunos antibióticos. Yo no me inclinaría mucho para tratar a nadie con absolutamente nada, pero pues me iría por otras cosas como el regaliz, pero el regaliz también tiene sus efectos para aumentar el cortisol, entonces yo me quedaría absolutamente quieto en todo lo que tiene que ver con trastornos digestivos. En la salud hormonal es una joya divina. Hay que utilizarlos y cualquiera dice, bueno doctor, dígame cómo los uso. Pues todo depende de cada persona, todo depende del tipo de adaptógeno para la persona, para el caso clínico. Hay personas que les va muy bien con uno, hay personas que les va muy bien con tres, hay personas que les va bien en la mañana, hay personas que les va bien en la noche, todo es muy, muy, muy variado. Yo acá te invito a que te observes. Estábamos hablando de la salud hormonal. Puede ayudar en la regulación de muchas hormonas, la relación del cortisol con la hormona tiroidea, con los estrógenos, con la progesterona, adaptógenos como por ejemplo el vítex, el vítex acnus. ¡Ah! Es una maravilla espectacular para todo lo que tiene que ver con la modulación hormonal femenina. Absolutamente hermoso. De nuevo, ¿cuál es la mejor forma de utilizarlo? Yo te invito a que tú te observes. Como hombre, como mujer, los horarios, si te va mejor en la mañana, si te va mejor en la noche, si te va mejor en la mañana y en la noche, si te va mejor en el mediodía. Es muy variado. Es muy variado. Lo mejor es que lo hables con tu médico, lo mejor es que hay que tomarlos de manera regular y consistente. ¿Por qué? Porque a veces cuando de pronto lo tomas por tres meses y lo suspendes, tu cuerpo no se había recuperado del todo y puede que sientas una caída. Yo que les recomiendo a mis pacientes que cada tres meses hagan una evaluación a ver si el cuerpo ya arrancó y ya puedes tener, digamos, como el efecto energético positivo que tenías, pero ya sin estarlos tomando. Y eso lo puedes ir mirando y también lo puedes ir aumentando de manera gradual en la medida en que tu mismo cuerpo te vaya demostrando. Siempre es bueno seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al máximo. Sin embargo, las recomendaciones del fabricante siempre van a querer que estés consumiendo un montón. Yo he visto marcas que le dicen a la gente tómate dos cápsulas tres veces en el día y yo utilizo ese suplemento. Solamente dos cápsulas en la mañana, dos cápsulas al mediodía y a los pacientes les va de absoluta maravilla. De nuevo, ¿qué es lo mejor? Que tú te observes y que siempre los consumas de la mano de un profesional de la salud. En general son seguros. En general los adaptógenos se consideran como un suplemento seguro. Sin embargo, siempre la frecuencia y la dosis va a establecer si es más seguro o menos seguro. Porque entre más frecuencia y más dosis pueden empezar a generar efectos secundarios si se toman dosis altas, si se combinan con medicamentos, si no tienes ni idea de la combinación de lo que puedas hacer con los medicamentos, pues ahí puedes empezar a tener problemas. Por eso siempre es importante consultar con un profesional de la salud que sepa de esto. Porque si consultas con uno que te dice no, no tome eso, que eso no sirve para nada, pues yo buscaría otro. Yo. Pero pues obviamente tú puedes tomar las decisiones que tú quieras. Efectos secundarios comunes. Por ejemplo, la shuaganda, el malestar gastrointestinal, las náuseas, la diarrea, el vómito es muy, muy, muy frecuente. Hay personas que los estimula mucho, los deja muy despiertos. Hay personas que les puede generar sueño y unirse. ¿Pero por qué? Porque el efecto es distinto en cada persona. La radiola puede producir un poquito de sequedad en la boca, puede producir un poquito de mareo. Lo mismo. Hay que evaluarlo. El ginseng a muchas personas les puede dar dolor de cabeza porque les da mucha energía, pueden consumir una menor dosis. Hay personas que les puede dar insomnio, hay personas que les puede dar problemas digestivos. Lo mismo. Que puedan, puede interactuar con medicamentos. Todo. Es que recuerda que esto es química. Todo puede interactuar entre sí. Todo. La shuaganda puede interactuar con medicamentos ansiolíticos, con sedantes. La radiola puede interactuar con antidepresivos, generando mareos. El ginseng puede interactuar con anticoagulantes, con medicamentos para la diabetes. Podría generar algo de hemorragias. Entonces, lo que hay que hacer es saber cuál es el que vas a tomar, mirar si tú estás tomando algún medicamento y obviamente siempre verificar antes de tomarlo si hay interacciones. Pero ahora que tú ya conoces los beneficios de los adaptógenos, ¿tú crees que estás listo para darle este apoyo que necesita tu cuerpo? Lo mejor es que busques, te evalúes a tu cuerpo, mires qué es lo que estás sintiendo. Después de eso, buscas cuáles de los adaptógenos pueden tener mejor función hacia esto. Si vas a buscar una fórmula combinada, busca que sepas que esa combinación la hizo alguien que sepa de combinar. No es porque sea una marca bonita quiere decir que esté bien combinado. O si no, te recomiendo que lo utilices de manera separada. Separada la ashwagandazola, la hamacazola, la radiolazola. Es lo primero que te digo. Pero, si tú de verdad estás listo, tu cuerpo va a requerir un apoyo que puede ser muy positivo. Yo he visto muchos pacientes tener muy buenos beneficios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que uno siempre necesita no es aumentar la energía, a veces lo que uno necesita también es tener buen descanso y buena reparación. Por eso te recomiendo que siempre busques cosas hacia equilibrar esos dos momentos, esas dos cosas en la vida. Como en todo, muy importante siempre poner tu vida en orden antes de creer que un medicamento, que un suplemento, que un tratamiento va a venir a ser un efecto poderoso, mágico y milagroso. Si tú quieres ver una mejoría notable en tu vida, empieza por tu bienestar físico, por tu bienestar mental, pero ante todo, empieza hoy. Si no lo has hecho hasta hoy, nunca es tarde. Siempre es un buen momento para empezar. Recuerda por favor compartir esta información con todos tus contactos y si no lo has hecho te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita porque de esa manera siempre que hacemos videos nuevos, tú eres la primera persona que se entera. Te mando un abrazo grande, gracias y hasta la próxima.